Ya! Buenas tardes, que tal? Me llamo William Pierre y estamos en Lima En una temperatura de 21 grados de 5 grados y vamos a ir a la playa Hoy día Hoy día viene el día Sigan en Lima Hoy día viene el día Está lindo para ir a la playa Y nada, no? Y me despido Y nos vemos entre un rato en la playa Gracias, público Bienvenidos a mi canal Yo soy Yampier Ahorita nos encontramos Sigue Sigue Está corriendo Yo soy Yampier Este es mi canal en Youtube Estamos viendo Con este rato A skiing Te vetero Nos encontramos en la costa verde Ahí ven El mar y la frontera. Que vamos allá, un poquito. Ya son seis de ellos. Pero vienen allá, José. Hay un desastre. Ya. Gracias. Está muy bonito.